¿Qué pasa con los partidos políticos de El Salvador? Hay otra cuestión más importante. Entre las finanzas de los partidos políticos, El Faro descubrió que hay donantes que a la vez son empleados de los partidos políticos. Y esa es la única información que a partidos como el PSN, Gana y PDC han entregado. Puede conocer más sobre el financiamiento de los partidos políticos ingresando a ElFaro.net.